La vasectomía consiste en seccionar los conductos diferentes que transportan los espermatozoides, accediendo a ellos a través de una incisión en la bolsa escrotal. Por ello, a pesar de que después de la vasectomía el varón sigue eyaculando con normalidad, no se encontrarán espermatozoides en el eyaculado, es decir, habrá zoospermia. Debido a esto, el embarazo se encuentra impedido y por tanto la vasectomía se considera un método anticonceptivo permanente. Se trata de una intervención más sencilla que la ligadura de trompas en la mujer, ya que la vasectomía sólo requiere de anestesia local y suele conllevar menos complicaciones posoperatorias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario esperar tres meses, más de 20 eyaculaciones, para poder realizar seminogramas de control post vasectomía y comprobar que la intervención ha sido exitosa y que efectivamente no se encuentran espermatozoides en el eyaculado. Por tanto, durante este tiempo se deberá utilizar un método anticonceptivo de respaldo hasta que se confirme la zoospermia. Otro inconveniente a considerar es que la vasectomía no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Además, existe una pequeña posibilidad de reanastomosis espontánea y embarazo no deseado. Puedes leer información más en profundidad acerca de la vasectomía en el artículo que te dejo en etiquetas. En este caso también existe una operación de reversión de la vasectomía denominada vasovasostomía. No obstante, se trata de una técnica más complicada que la vasectomía. En ciertos casos, la vasovasostomía sí que permite recuperar espermatozoides en el eyaculado y, por tanto, restablecer la fertilidad. Sin embargo, esta técnica no siempre funciona. Cuantos más años hayan pasado desde la vasectomía, las posibilidades de éxito serán menores. En el caso de que esta recanalización de los conductos deferentes no resultará exitosa, el varón puede optar por realizar una biopsia testicular para obtener estermatozoides directamente del testículo y utilizarlos en técnicas de reproducción asistida. No obstante, también se puede recurrir directamente a la biopsia testicular sin pasar por la vasovasostomía para buscar ser padre después de una vasectomía. Esta opción está especialmente indicada si la pareja tiene edad materna avanzada, ya que esto reduciría las posibilidades de embarazo de manera natural. Sin embargo, una buena opción para evitar tener que revertir una vasectomía o realizarse una biopsia testicular es congelar muestras de semen antes de la vasectomía. Así se dispondrá de semen congelado por si en un futuro el varón vuelve a tener deseo reproductivo. Si quieres saber más acerca de cómo conseguir un embarazo tras una vasectomía, puedes leer el artículo que te dejo en etiquetas. ¡Suscríbete al canal!